Y regresamos con más de Binomio Venezuela. Vamos a conocer a un personaje, Herbert Suárez. ¿Quién es Herbert Suárez? Soy herrador, mi profesión es herrador, técnico herrador. Yo me encargo de colocarle las herraduras a los caballos. Y bueno, estar pendiente de lo que es la podología del caballo. El caballo camina sobre dedos, no camina sobre manos ni patas completas como nosotros, con los pies. No, él camina sobre dedos, que son los índices del caballo. Sacar la herradura, primero se sacan los remaches, se abren los remaches, para luego sacarla. Este trabajo se tiene que hacer muy delicadamente. Si se hace muy brusco, uno puede traerse junto a los clavos. O remaches, parte de la pared del casco. Lo que es la córnea, ¿no? Están las partes del casco, que es talones, cuartas partes, hombros, pinzas o lumbre. De cuartas partes a talones es una parte móvil del casco. Que al pisar abre y cierra un poquito y eso ayuda a la irrigación sanguínea junto a la ranilla. Este, bueno, se limpia la ranilla bien el lápice de la ranilla o la punta de la ranilla, para que tengamos más o menos un patrón de cuán profundo vamos a cortar, ¿no? Este, esto es como que si fue de la cutícula de nosotros. Pues aquí cortamos lo que es la córnea. Este viene siendo como el cortabuña para nosotros. Recordemos que dentro de esta caja córnea hay falanges, igual que las que tenemos nosotros. Este, y al nosotros hacer un trabajo, cambiamos el ángulo articular de dicha falange. Y ahí es a donde vienen los problemas bastante críticos, a corto, mediano o largo plazo. Dejar abiertas las lagunas laterales de la ranilla es bastante importante por la limpieza, como lo dijimos antes. Igual a la laguna medial de la ranilla, que es esta. Esta parte se debe mantener totalmente limpia. Los caballerizos son los principales responsables de mantener el casco limpio. Tienen todavía los vestigios de los otros cinco dedos. Por ejemplo, en esta mano, que viene siendo la mano izquierda, esto que ustedes ven aquí es uña de vestigios del pulgar del caballo. Si lo colocamos de esta forma, vemos que es la mano izquierda. Si revisamos aquí y abrimos y vemos otro poquito de uña, estos son vestigios del meñique del caballo. Estos no se ven, pero sí se sienten. Aquí los metacarpianos rudimentarios son vestigios tanto del índice como del anular del caballo. Hay uno medial y otro lateral. Y este es el dedo medio, por eso le hablé de que el caballo camina en cuatro dedos. Como usamos herraduras con pestañas, con una pestaña en las manos, en este caso se realiza un pequeño corte para que dicha pestaña descanse sobre él y no haga el movimiento de rotación que le da la... Que normalmente se utiliza en salto. Yo le coloqué un ramplón o taco que se usa esto cuando se va a saltar en grama. O sea, se le abre un hueco, se le abre la rosca y se coloca esto antes de salir a lo que es la cancha. Se llama Pidia de Tuggeno. Esto se usa para caminar o andar en asfalto. Esta viene de fábrica con pestañas. Esto es una herradura de goma que se utiliza para el asfalto, para que no se resale el caballo en asfalto. Esto es otra herradura de aluminio para cierta patología, una herradura de corazón para dar más apoyo en la ranilla. Estas son herraduras natural balan, llamadas natural balan de hierro o de aluminio, que se utilizan cuando hay problemas articulares. Es solamente a 1.400, 1.450 grados. Los hornos como este solo llegan a 1.350 para evitar la fundición, por cualquier cosa, por cualquier descuido, tanto del herrador o cualquier problema, no llega a la temperatura de fundición. Ahorita vamos a proceder a colocarla en caliente. El caballo no siente absolutamente nada. Acuérdense que esto es un tejido vivo insensible, igual que la suya de nosotros o el cabello de nosotros. Como podemos ver, está toda la superficie marcada por el lado. Aquí fue con el esmeril y es biselar la orilla para que el caballo, bien sea en el puesto o caminando o galopando, si se toca resbale sobre la orilla o se pisa, se resbale sobre la orilla de la herradura y no la arranque. Vamos a proceder a biselar la orilla de la bóveda de la herradura, porque es muy perjudicial que esta orilla toque en la palma de la herradura y hace mucho daño. Verificamos, observamos que nos quede bien. Vamos a colocar los clavos. Que busca, pues, que el clavo salga y no penetre hacia la parte sensible del dedo del caballo. Es lo mejor posible. En este deporte debería de sobresalir lo que es la herradura en el casco un poco, para ayudar al aparato circulatorio del pie. Debido a que este deporte se perjudica por el impacto y los pesos que lleva el caballo, sufren mucho de síndrome navicular y esto ayuda a alargarle la vida deportiva al caballo. Puesto todo el aplomo y si el caballo se alcanza o no y se debe trabajar sobre eso. No deberíamos de tomar decisiones como cerrar herraduras para evitar que se alcance. Simplemente ver si el caballo se alcanza y tomar esa decisión. Y bueno, esto es muy brevemente el trabajo que yo realizo. La 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 la. Today we gon' be it on the floor. No, 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 no.